La diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash amigos, para que no se confundan y no vayan a ser un error de principiante en pensar que Bitcoin y Bitcoin Cash es lo mismo, porque no lo es, tienen varias similitudes en el código como su cantidad limitada que son 21 millones, el código es el mismo de tecnología, es de minar, proof of work, todo eso es lo mismo, pero hay algunas diferencias principales que les quiero mostrar. La diferencia más grande es que Bitcoin Cash tiene 8 MB de tamaño por bloque a comparación de 1 MB que tiene los bloques de Bitcoin. ¿Qué hace esto? ¿Cuál es la diferencia? Como Bitcoin tiene una cantidad de 1 MB, solo cierta cantidad de transacciones pueden pasar en ese bloque por el tamaño. ¿Qué hace esto? A veces, si no pagas una comisión alta, puede tardarse mucho más tiempo en confirmar, en enviar tus Bitcoins. Se está trabajando en este problema con soluciones en la segunda capa de Bitcoin como lo es la red Lightning, que la pueden ver como la probé en mi video pasado pagando en Singapur en un bar, que es básicamente instantánea. A comparación con mi video en Japón que pagué y tuve que esperar como 5 minutos más o menos, pero igual es bastante rápido, pero sí, obviamente era un poco incómodo esperar ahí a que se confirme a que llegue los 5 minutos y llegue la transacción. Bitcoin Cash aumentó el tamaño de los bloques para que quepan más transacciones en un bloque y las comisiones sean mucho más bajas porque no están compitiendo las transacciones para entrar en ese bloque. Esa es una de las diferencias principales. Los de Bitcoin Cash dijeron estamos hartos de comisiones altas y tener que esperar a las confirmaciones porque Bitcoin antes era normal aceptar transacciones que tuvieran cero confirmaciones, pero con actualizaciones que se le fueron haciendo hicieron que fuera menos seguro aceptar transacciones que solo tuvieran cero confirmaciones. Por lo que la mayoría de los lugares, exchanges, etc. espera a 5 o 6 confirmaciones en la cadena para que acepten que ya tienes el Bitcoin ahí. A comparación de Bitcoin Cash que acepta transacciones que tengan cero confirmaciones. Esas cero confirmaciones le dan menos seguridad. Puede permitir en casos que haya un doble gasto en los Bitcoins, lo que fue el problema que resolvió Satoshi Nakamoto que el dinero electrónico anterior que trataron de inventar no pudieron resolver. Otra de las diferencias que no se confundan es el poder computacional. Donde están los mineros es en Bitcoin y no en Bitcoin Cash. Y los mineros son los que aseguran la red. Es mucho más fácil y menos costoso hacer un ataque de 51% en la cadena de Bitcoin Cash ya que tiene mucho menos poder computacional asegurándola a comparación de la cadena de Bitcoin que tiene el poder computacional mucho mayor que ninguna cadena y está mucho más distribuido. Lo que hace mucho más costoso y difícil hacer un ataque de 51% para hacer algún cambio en la cadena de bloque. No solo eso amigos, aunque ellos hayan alzado el tamaño de los bloques, fíjense aquí como Bitcoin siempre está usando su máximo que es un megabyte. En cambio estas cadenas, Bitcoin Cash principalmente, porque es el que estamos hablando, no llegan a usar casi ni siquiera un megabyte y tienen el espacio de 8 megabytes. Entonces no tiene sentido porque además de esto es mucho más complicado tener un nodo de Bitcoin Cash que de Bitcoin por esto, por el tamaño de los megas. No se dejen confundir, aunque parezca más barato, aunque parezca más rápido, no lo es porque es menos seguro. Y como les digo, están desarrollando tecnología en Bitcoin en una segunda capa como Lightning Network que permite micropagos y pagos instantáneos con comisiones básicamente nulas. Entonces Bitcoin es una tecnología que se va actualizando todo el tiempo, no se va a quedar como está. Como pueden ver aquí, Bitcoin BTC tiene 96% del poder computacional, 82% de los nodos, 57% de las transacciones. Además de esto, podemos ver aquí el último desarrollo porque los que no saben, el desarrollo es público. Bitcoin, su último desarrollo fue el día de hoy a comparación de Bitcoin Cash que su último desarrollo fue hace 3 días y Bitcoin Satoshi Vision que ya esa es otra historia. Hace 10 días fue la última actualización que tuvo el código, entonces es muy diferente. Bitcoin es el original, recuerdenlo siempre, no se dejen llevar por confusiones y malos entendidos. Bitcoin Cash empezó en 2017 cuando empezó a juntarse mucha gente y meterse a Bitcoin por lo que subió mucho el costo de la comisión para hacer tu transacción en Bitcoin. Aunque si usas una cartera privada, tú puedes elegir la cantidad de comisión que pagas. No es una comisión fija, sino es para hacer más rápido tu transacción, puedes pagar más, pero no necesariamente necesitas pagar más. Ya Bitcoin Satoshi Vision fue una pelea entre los de Bitcoin Cash interna y se separaron en dos otra vez. Pero Bitcoin, como sabemos, originalmente empezó y siempre va a ser el mismo donde estén todos los mineros, donde esté el poder computacional, donde esté el código original. Ese es Bitcoin y no va a ser ningún otro. Básicamente les quería contar eso, es lo básico. Como pueden ver aquí, en dólares, en inglés se diría que el mercado de Bitcoin vale 157 billones de dólares, a comparación del mercado de Bitcoin Cash, que solamente vale 5 billones de dólares. Por eso la diferencia de precios, pero como les digo, el poder computacional, el tamaño de los bloques, esa es la principal diferencia. La seguridad, la descentralización es lo más importante de esta moneda digital. Entonces Bitcoin tiene el poder computacional mayor y eso es lo que le da la importancia y la seguridad. No se dejen confundir, aunque estén muy cerca, Bitcoin esté en 1 y Bitcoin Cash esté en 4. Bitcoin siempre va a ser Bitcoin y no va a existir otro. No se dejen confundir por el tamaño de los bloques, la rapidez o la cantidad de circulación de monedas que haya. Cualquier pregunta, amigos ya saben que me pueden preguntar lo que sea aquí abajo en los comentarios. Pueden escribirme, Instagram, por Facebook, por Twitter, ahí están todas mis redes abajo. Todas es lo mismo, MadCryptoMX. Les mando un saludo, que estén muy bien donde quiera que estén y que tengan excelente día.